Bueno, en el día de hoy le hemos dedicado esta sesión de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas a la Memoria Histórica. Esta semana el presidente sancionó tres decretos que son muy importantes relacionados con la instalación de la Comisión de la Verdad, la creación de la unidad de búsqueda para los desaparecidos y todo el sistema de selección de los comisionados de la verdad que van a trabajar en construir una narrativa histórica del conflicto armado interno en Colombia general, abstracta, pero muy importante para que los colombianos podamos conocer lo que pasó, la dimensión de la tragedia que vivimos en estos 52 años y que eso sirva como garantía de no repetición, que no vuelva a ocurrir.